¡Hala, huele, 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 huele! ¡Hala, huele, huele, huele! ¡Hala, huele, huele, huele! ¿Y qué es eso de la Asociación Les Enfants de Cuba? Es una asociación que pretende reunir a todos los cubanos que están en el sur de Francia. En el sur, por la parte mediterránea, ¿no? Sí, en el sur y por la parte mediterránea y mismo si se avanza un poco más también. Entonces tú has venido de Marsella a París para este cuarto encuentro de cubanos residentes en Francia y primero de jóvenes. ¿Y qué impresiones te dan? Estoy muy contenta de haber asistido porque vi que en la declaración de cubanos que residen en Francia hay mucho aporte para darle fuerzas a la revolución que siga avanzando y que el pueblo de Cuba siga avanzando en su cotidiano y en su vida. 50 años se han cumplido del ataque terrible a Playa Girón, los bombardeos a los aeropuertos cubanos. Tú estabas en Cuba en aquella época, ¿lo recuerdas? Sí, claro que me acuerdo. En aquella época yo estaba en la Sierra Maestra como maestra voluntaria. Como maestra voluntaria supe lo del ataque a Playa Girón y ahí lo que hicimos fue, nos distribuyeron metralletas y nos pusimos a hacer guardia por si acaso nos atacaban, defendernos. ¿Cuántos años vives tú fuera de Cuba? Unos cuantos, unos cuantos, pero bueno, normalmente así en permanencia casi desde el 71. Desde el 71, ¿en qué países tú has vivido? He vivido en Argelia y en Francia. En Argelia y en Francia, ¿tienes hijos y nietos? Tengo dos hijos, dos hijos, uno que vive en Francia, otro que vive en Canadá y que actualmente está en Argelia. Porque mi primera salida fue hacia Argelia, porque el padre de mis hijos es argelino. ¿Y tus hijos y tus nietos sobre Cuba, qué vínculo tienen? El mejor, el mejor tienen el vínculo mejor. Mi hija, por ejemplo, está en Argelia ahora con sus hijos y está trabajando con la delegación de médicos cubanos que están tratando de introducir en Argelia y van a introducir en Canadá una medicina para el pie diabético. Y ella, como es doctora en farmacia, los está ayudando y los va a seguir ayudando en Cuba, ahora en Argelia y después en Canadá porque ya vive en Monreal. Bueno, pues muchas gracias, Vilma, y esperamos que por muchos años sigas construyendo esta comunidad cubana en el exterior que apoya a nuestro país. De todas formas, siempre lo he hecho y lo seguiré haciendo y yo pienso que de todas formas los cubanos que estamos fuera somos los mejores embajadores de Cuba. Porque apoyamos a Cuba, apoyamos la revolución y tratamos de salir adelante con esta revolución.